Es un evento muy importante, aquí se está destacando todo lo que es la inversión que hacen los bolivianos con los hermanos norteamericanos que están aquí en Bolivia y que de verdad apuestan por el desarrollo, hay mucho talento, hay mucho emprendimiento y lo que tenemos que hacer es apoyar, apoyar a que se multipliquen estas inversiones porque esto es reactivación económica y esto es algo importante para mostrar el potencial que tiene Bolivia también al mundo y que hay también países y empresarios que le ponen el ojo al país Santa Cruz como un eje importante de desarrollo e inversión en el mundo.